Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Charley Brick. El día de hoy les voy a dar dos tips para decorar sus paredes blancas con imágenes Lego. Si el video les interesa, acompáñenme. Y bueno chicos, como saben, siempre hay que decorar el espacio donde tenemos Lego. No es solamente las construcciones, también son las cajas organizadoras como lo podemos ver acá, las minifiguritas de acá arriba, no sé. Ir decorando el espacio, haciéndolos nuestro y hacer que nos sintamos cada vez más cómodos en el lugar donde estamos trabajando o donde nos gusta pasar nuestros ratos libres. También las paredes son muy importantes. En ocasiones, si tienen la oportunidad, pues pueden poner repisas y las paredes dejan de estar vacías y empiezan a tener más espacio para sus ciudades de Lego, para sus colecciones, para lo que sea. En mi caso, yo no puedo poner repisas porque no me lo permiten. Pero sí puedo pegar uno que otro cartel. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar dos tipos de carteles que pueden hacer para decorar sus ciudades y que no les salga tan caro. O más bien, su zona de Lego. Bueno, entonces, estos dos tips son para dos tipos de carteles. Tip número uno. Bueno, podemos hacer un cartel impreso. Es decir, yo tengo este aquí, que es un cartel que está aproximadamente del tamaño de 50 por 50 centímetros cuadrado. Lo diseñé en un programa de diseño como lo es Illustrator. La imagen la retomé totalmente de un post de Pinterest y de ahí nada más lo rediseñé. Cambié unos cuantos colores, modificé algunas cositas y pues listo. Aquí está este pequeño cartelito. Después lo mandé a imprimir a una imprenta en adherible, papel adherible. Y pum, se lo pegué sobre un cartón que tenía ahí donde vienen los papeles para dibujar. Entonces, está realmente muy sencillo por la parte de atrás. Pero, si se dan cuenta, por la parte de enfrente se ve muy bien. Y no me salió tan caro, aproximadamente, yo creo que exagerándole, exagerándole, 100 pesos. Así, exagerándole. Hace salir como en 70, 80 pesos. Pero bueno, este es una forma de hacer carteles. Y también tiene un estilo muy artístico. Si siguen el canal, tal vez saben que yo estudio artes visuales. Entonces, este trae el estilo un poco de pop art. Algo así como lo que hizo Andy Warhol con Marilyn. Entonces, aquí les pongo la referencia, aquí mismo, de la obra de Warhol. Y bueno, pues aquí está. Esta es la primera forma para hacer sus cartelitos que puede hacer para la decoración. Ahora, vamos a la parte número 2. Tip número 2 para hacer un póster o más decoración para su espacio de leo. Este es un poquito más complejo. Tengo lo que viene siendo un cartel de decoración ya más personalizado. Si se pueden dar cuenta. Pues es este. Un cartel que... Bueno, más bien, pinté sobre una madera de estas de MDF. Súper delgada, de 5 milímetros. Y bueno, así es. Este ya tenía rato que lo había dibujado. Pero lo hice en computadora primero. Y después lo iba a mandar a imprimir para que quedara igual que el otro. Pero al final, pues no me dio tiempo. Y dije, no, ¿saben qué? Yo ya lo quiero hacer. Lo voy a pintar. Y ahí donde, con el brillo de la luz, la iluminación, se puede ver que hay unos cuantos brochazos, unas cuantas pinceladas de este. Y este es prácticamente un póster que lo retomé. Realmente ya estaba la figura y todo eso. Sin embargo, no tenía la decoración. La decoración era de Emmet, si no me equivoco. Esta parte de acá era el chalequito de Emmet y todo eso. Y pues yo decidí cambiarlo. Al final hubo varios cambios que los hice. Porque también no me cuadraron las medidas y cosas así. Entonces, es un poquito más complejo hacer este tipo de carteles. Que ya les estaré, si quieren, nos lo dejan en los comentarios de cómo hacer un cartelito. Pues les podemos hacer, bueno, les puedo hacer un tutorial para que puedan hacer su propio póster. Pero bueno, esta es una forma que tienen para hacer su póster. Este salió, yo creo que también exagerado, 100 pesos. Si es que tienen que comprar la pintura, si ya la tienen, pues no les va a salir tan caro. La maderita, pues, es igual súper delgada para que la pueda sostener. Eso lo pueden pegar con cinta doble cara, de la de esponja. Entonces, con eso queda. Pero bueno, este es un pequeño cartelito. El cual, pues, ya está listo para pegarse. Díganme, ¿qué opinan de este cartelito? Pues bueno, chicos, ya les mostré dos tipos de carteles que pueden hacer para su ciudad. Sería cuestión de ver con cuál se acomodan un poco más. Si son buenos en la parte digital, pues, lo pueden trabajar desde ese lado. Si son buenos en la parte manual, pues, también lo pueden hacer desde este otro lado. De lanzarse todo el proceso a mano, todos los trazos, rellenar, pintar. Uno lleva más tiempo que el otro. Al final, o son relativamente, llevan casi el mismo tiempo. Parece que dependiendo del diseño que quieran hacer. Pero bueno, estas son algunas de las opciones que pueden hacer para rellenar estas paredes blancas que tienen aquí al fondo. Eso es lo que yo voy a hacer. Déjenme en los comentarios qué cartel les gustó más. Uno es prácticamente un autorretrato. El otro tiene más como esa parte de pop art. Entonces, no sé cuál les gustó más. Los leo en los comentarios. Igual, si tienen algún otro tip para decorar o rellenar estos espacios que yo tengo logo en blanco. O cosas así. Con todo gusto pueden escribirlo en los comentarios. Yo los ando leyendo. Y pues, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Bye.